A ti que sientes deseos de rendirte A ti que pierdes las fuerzas y te vencen las circunstancias de la vida Nunca dejes de soñar Siempre se puede Sé que el camino no será muy fácil Sé que muchos tropiezos tendré que esquivar Nada en la vida llega por coincidencia Si quiero lograr mis sueños tendré que luchar Tienen tiempos malos, tienen tiempos difíciles Pero eso no me impide a mi mente alcanzar Tengo una alma guerrera y mucha perseverancia Y un Dios que a mí no me falla Y por eso estoy segura que lo voy a lograr Algún día Y cuando mire hacia atrás Me reiré de todos los tiempos malos De aquel que nunca a mí me dio la mano Y en mi humilde la puerta me cerró Aquel que en mi talento nunca creyó Todos verán que estaban equivocados Cuando mis sueños no lo han alcanzado Y yo lo voy a lograr Lo voy a lograr Lo voy a lograr Si no lo sabías Only one Alessandra Vienen tiempos malos, vienen tiempos difíciles Pero eso no me impide a mi mente alcanzar Tengo una alma guerrera y mucha perseverancia Y un Dios que a mí no me falla Y por eso estoy segura que lo voy a lograr Algún día Y cuando mire hacia atrás Me reiré de todos los tiempos malos De aquel que nunca a mí me dio la mano Y en mi humilde la puerta me cerró Aquel que en mi talento nunca creyó Todos verán que estaban equivocados Cuando mis sueños no lo han alcanzado Y yo lo voy a lograr Yo lo voy a lograr Yo lo voy a lograr Música Y yo lo voy a lograr Y yo lo voy a lograr